Orco Soyo Santo es uno de los efectos especiales que incluye la nueva cinta Warcraft en el inicio que ha llegado a Beijing. Basada en el popular juego de vídeo, esta adaptación narra como la civilización humana de Azeroth enfrenta a una horta de orcos invasores que unen de un mundo que se encuentra a borde de la desaparición. Draenor a través de un mortal conocido como el portal de la obscuridad. Veamos. Con ambas partes de cara a la destrucción, el rey humano interpretado por Dominic Cooper y su mejor caballero unen fuerzas con un orco líder para intentar traer la paz y salvar a sus familias, a su gente y sus hogares. A la conferencia de prensa en Beijing asistieron el director Duncan Jones, la estrella hongkonesa Daniel Wu, quien interpreta a un orco llamado Gultán, y la actriz de Hollywood, Paula Patton, quien interpreta a Garona. El mayor reto al inicio fue decidir cómo hacer nuestros personajes orcos. Necesitaban poder mantener conversaciones y ser capaces de decirles a sus esposas sus preocupaciones para el futuro, lo que representó la necesidad de hacer acercamientos a los rostros de los personajes. Fue por eso que la tecnología era sumamente importante y lo que logramos fue definitivamente vanguardista. A Daniel Wu le pareció impresionante el trabajo de Jones en los efectos especiales de la cinta. Estaba muy emocionado. No había visto este tipo de efectos ya que no tenemos esta tecnología en Asia. También en Estados Unidos, fue la primera vez que la gente pudo ver efectos especiales en computador tan reales. Los personajes orcos se ven tan reales, desde la piel hasta las lágrimas, que me sentí impactado la primera vez que la vi. Después entendí que la tecnología que el cine de hoy puede lograr es sumamente innovadora. Warcraft, el inicio, está basada en la serie de videojuegos Warcraft, que ha sido jugada por más de 100 millones de personas desde su creación en 1994. La cinta será lanzada en China el 8 de junio. CCTV, en español.